Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a la mayoría de los estilócratas. Mujeres y cómo conquistarlas. Querido estilócrata, cuando conoces a una chica y te gusta, a veces puede ser difícil saber si ella se siente de la misma manera. Incluso con aplicaciones en línea o en las redes sociales, no es sencillo saber si en realidad hay interés del otro lado. Aunque en un primer momento lo parezca, mucho menos en las primeras citas. Recuerda que el que le hayas gustado a primera vista no quiere decir que le intereses. Las mujeres son mucho más complicadas y por eso son tan interesantes. En la escena de las citas se espera que los chicos sepan leer a la chica y las señales que ella muestra para que la persigas. Por eso, típicamente los chicos hacen el primer movimiento. Sin embargo, cuando lo hacen, normalmente se enfrentan a dos escenarios. O van demasiado rápido, lo que provoca que ella salga huyendo, o se va demasiado lento. Lo que denota falta de confianza, interés, agalla su esfuerzo. Así es, estilócrata. Como tú sabes, esto no es nada sencillo. Pero no hay que alarmarse y mucho menos angustiarse. Desde la literatura, de hace milenios, se puede descubrir que existen varias señales para saber si ella está interesada. Estas pueden variar de cultura a cultura y de tiempo a tiempo. Pero hay algunas que son milenarias y otras que son bastante obvias en nuestra cultura. Solo se trata de que agudices tus sentidos y prestes atención. Si no encuentras alguna de las siguientes reacciones en su comportamiento, puede ser que no le gustes tanto, incluso aunque te lo diga. O puede ser que sí le gustas, aunque no te lo diga. Antes de empezar, te invitamos a que adquieras el curso Introducción al Mundo de los Vinos. En él, Don Ricardo te enseña en solo nueve videos cómo distinguir y apreciar los mejores vinos, en qué copa tomarlos, cuáles son las mejores variedades, en qué momento de la comida van y con qué se maridan. No te lo pierdas. Lo puedes adquirir por menos de 10 dólares en www.estilocracia.com. Te dejamos la liga. Ahora sí, comenzamos. 1. Le gusta estar cerca de ti. Esta es bastante obvia. Si la invitas a una reunión con tus amigos, ella encontrará motivos para quedarse. Incluso después de que tus amigos se han ido o que la reunión casi termina, ella busca o encuentra un pretexto para quedarse un poco más y hablar contigo. Puede que te haga preguntas y sugiera otro trago. Otra opción es que se sentará en silencio y esperará a que hables con ella. El punto es que no encontrará motivos para irse. Esta señal es obvia y debes darte cuenta que si no le interesaras, ya se hubiera ido y no estaría ahí, ya sea platicando contigo o con tus amigos a quien no conoce del todo. Cuando conoces a alguien y le gustas definitivamente, buscará información sobre ti desde el momento en que intercambien una palabra y aún cuando le ofrezcas más información sobre ti, te hará muchas preguntas. Sin duda querrás saber acerca de tu vida, amigos, trabajo, pasatiempos, lo que te gusta y mucho más. Recuerda a lo estilócrata. A pesar de lo que crees, no eres tan especial. Ninguna persona quiere saber tanto de ti, ni siquiera si se tratara de una entrevista de trabajo. En general, las personas somos bastante indiferentes unos a otros. Así que si te hace preguntas, es obvio. No pierdas tu tiempo y al ataque. 3. Se ríe de tus chistes. Ya sea por nerviosismo o porque tienes muy buen humor, hacer chistes a una chica que acabas de conocer no es nada fuera de lo normal. La mayoría de los hombres lo hacen. Y si de antemano sabes que son bromas malas y que nadie se ríe de ellos, pero ella lo hace, entonces puedes estar seguro de que le gustas. Esta puede ser una técnica muy sutil. Una salvedad. Estilócrata. Por favor, intenta no parecer tonto. No hagas chistes demasiado simples, ni demasiado complicados, ni imites a un bufón. Si no, la ahuyentarás. 4. No deja de mirarte. El contacto visual surge desde el primer momento. Y si a ella le gustaste, sin duda no dejará de mirarte. Y si después de un tiempo sigues atrapándola mirándote, entonces está más que claro. A menos que, por supuesto, tengas algo en la cara. Lo más seguro es que no sea así. Pero si tienes dudas, revisa en el espejo. Y si todo marcha bien, entonces acércate. No demuestres dudas. No pierdas el tiempo y aprovecha esa oportunidad para hacer contacto y, si es posible, conseguir su número de teléfono. No pierdas tiempo, ya que sabes que tanto tú como ella pueden irse en cualquier momento y podrías arrepentirte. Además, si no lo haces, pronto ella pensará que eres una persona timorata. Demuestra confianza. Estilócrata. Eso le encantará. 5. Reacciona a tu lenguaje corporal. La manera en que una mujer reacciona a tu lenguaje corporal es un excelente indicador de si le gustas o no. Las mujeres, estilócrata, están muy sintonizadas con las señales que el cuerpo de un hombre está emitiendo. Y si tu lenguaje corporal está emitiendo las señales correctas, es más probable que tengas éxito. Seamos sinceros. Ser guapo y estar en forma puede ser una ventaja cuando se trata de mujeres. Sin embargo, son mucho más importantes las señales que le transmites. Cada día, más estudios científicos sugieren que las mujeres se sienten más atraídas por las señales no verbales que dan los hombres, en vez de su aspecto. Es por eso que necesitas entender lo que estás diciendo a las mujeres con tu lenguaje corporal y lo que te están diciendo. 6. No deja de sonreír. A ella le gusta mirarte y eso la hace feliz. Si sonríe mucho, no te sorprendas. Simplemente, significa que le gustas. O, ya sabes, siempre está la posibilidad de que tengas algo en la cara. Por eso no salgas a la calle sin revisarte en un espejo. Estilócrata. Así te ahorrarás dudas. Pero asumamos que no es así. Que sales con tu amiga y que sonríe. Lo que atrapa a algunos hombres desprevenidos es que ella te está sonriendo y estás demasiado ocupado para notarlo. Así que a muchos solo se les ocurre preguntarle a la chica por qué está sonriendo. Esto es un error, ya que arruinará el momento. Si la chica te gusta, debes prestar atención a estos detalles significativos. Deja tu celular e intenta descubrir si sonríe o te sonríe. 7. Toma la iniciativa. Digamos que, como resultado de no estar seguro de si ella está interesada en ir más lejos, dejaste de buscarla. Si el resultado es que los dos pierden interés y nunca vuelven a hablar, probablemente la relación no iba a ir a ninguna parte como habrían pensado. Pero si abandonas la persecución y en efecto está interesada, ella podría ser la que te contacte. Una vez que esto sucede, está claro que definitivamente le gustas y no quiere que esta aventura contigo se detenga. Si quieres averiguarlo, entonces deja de buscarla por un día y ver si toma la iniciativa. Si lo hace, entonces esto es una señal de que está interesada en ti. Otra salvedad de estilócrata. Solo acude a esta técnica si estás desesperado o bastante inseguro. A las chicas no les gustan los juegos. Si lo vas a hacer, no lo hagas tan seguido y ten una buena justificación de tu conducta, si lo amerita. Si no, puede que ella te responda con la misma moneda y las cosas se detengan o retrocedan. Otra salvedad. Si no lo amerita, entonces tampoco te justifiques. 8. Te hace saber sus dudas. Esto puede sonar un poco raro, pero si te habla mucho de sus relaciones pasadas y de lo que desea en una relación, es una señal clara de que quiere contigo. Además, cuando habla de sus preocupaciones contigo, está demostrando que le encantaría superar sus dudas y saber más de ti. Este no es fácil de identificar, ya que puede malinterpretarse y puedes creer que no supera su pasado. Así que ten los ojos bien abiertos. Una de las preguntas más típicas y nada sutiles que hacen las mujeres es por qué terminaste con tu exnovia. Si ella te pregunta eso, en la primera cita o después de conocerte, sin duda está interesada y necesita saber qué tipo de hombre eres. 9. Busca contacto físico. Este es uno de los signos más obvios y esto no significa que ella esté todo el tiempo encima de ti besándote de pies a cabeza. Esto solo significa que le gusta tocarte al azar o sutilmente o arreglar tu cabello cuando ve que está despeinado. Así que por favor, presta atención a estos pequeños gestos. Tienes que entender que si ella no quería tocarte en absoluto, no lo haría. Y a pesar de que muchos pueden entenderlo de manera distinta, esto no significa que te insinúa algo más. Solo que le gustas y busca llamar tu atención. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció este video y de qué manera te ayudó. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.